Estoy joseando los papeles, donde quiera que yo llegue Oh, Jordan Beery, un chamaquito, ¿qué te digo? Un ociador del barrio, que lo que quiere es salir adelante Ser un ejemplo de superación, para los demás te entiendes Pero haciendo el bien, no haciendo lo malo Haciendo música, se quiere superar Jordan Beery ¿Tu verdadero nombre cuál es? En realidad, Jordan es mi verdadero nombre Jordan Pero yo tengo un, ¿cómo te digo? Hay antes uno, Fernando Jordan, Bretón Álvarez Ok, por eso el Beery El Beery es por Bretón, pero abreviado Le llegaste al flow Claro, el tipo tiene una vuelta de pinga ¿De dónde es Jordan Beery? Aquí en San Francisco de Macorís Ahora mismo estamos residiendo en Pueblo Nuevo ¿Nací de criado ahí o vive ahí? No, 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 yo nací en la colina Entonces, hace par de años Bajamos para Pueblo Nuevo Pero representamos a los dos barrios, olvídate Y a nivel de San Francisco Yo también soy de Pueblo Nuevo, que vive en la Pangora todo el tiempo Pero también soy de Pueblo Nuevo Ya te sabes, Jordan Vemos que tú tienes unos temas de calidad Cualquiera piensa que es de otro pueblo Háblame, ¿quién te produce? Los temas, o sea, la mayoría de temas mismos los produció Lion Muy duro, en verdad Lion, sí Y los últimos, o sea, he hecho un par de temas con diferentes productores Ahí está un Trony Beast Prontamente vamos a grabar con Olympus Muy duro también Y así probar diferentes colores, tú sabes Hay mucho, hay mucho talento los productores Sí, en verdad La ponen, la ponen, la ponen Hay un tema que ha sonado bastante Que ha dado a conocer a Jordan Beery No me llega el nombre ahora mismo Pero es que tú grabaste en una marquesina Party Marquesina Party Marquesina Ese tema te ha dado como a conocer Como que el público ha cogido ese tema Más que lo demás Sí, en verdad Como te digo Yo me quedé sorprendido Porque la gente La aceptación de la gente El pampareo y eso Y los videos, tú ves Se sintió el key, en verdad Y se está sintiendo Porque la gente lo sigue consumiendo Tú me entiendes Claro Jordan Beery ¿Tiene algún manejo? ¿Tiene una compañía? ¿Tiene alguien que le está invirtiendo? Voy a Costillas Record Ahora mismo estamos a Costillas Record Se han acercado personas que quieren ayudar Tú sabes, pero uno Tú me entiendes La cosa se pierde Exactamente No de que coge decision a lo loco De que así va a aparecer fulano Ayudando así Tú entiendes Que es pensar la cosa bien Para no ponerle un idiota ¿Tú crees? Te voy a hacer una pregunta Dale ¿Tú crees Que el mejor momento Que está viviendo San Francisco de Amacoría En la música es ahora? Claro que sí Ahora le han puesto más tensión Claro que sí Ahora tú preguntas por qué ¿Por qué? Porque ahora Todos los ponentes urbanos O sea de aquí de San Francisco Están haciendo música de calidad Y no música de calidad También le están haciendo su video Y está corriendo Y también le están dando su promoción Tú entiendes Que sí que en verdad se trabaja Y ahora mismo En San Francisco Se está sintiendo el apogeo Tú me entiendes Antes decían No, que San Francisco no apoyan Que esto Ahora se está sintiendo el ki Tú me entiendes Ahora todo el mundo Todo el mundo Tú ves que apoya En los barrios Que ponen tu música Te lo digo porque Yo siempre te he dado seguimiento Y veo que tú eres un muchacho Que puede llegar lejos Porque eres un muchacho Con disciplina Eso es lo que Muchos jóvenes No entienden Que Ah no Que yo soy artista Porque el que se lleva de consejo Muere de viejo Entiende Cualquier Consejo que te den Tú lo puedes escoger Otra cosa Soltero O casado Chamaquito No, porque tiene un flow Que las menores están Ya tú sabes No te ríes que fue Amable dijo que era Unión Libre Y tú no quieres decir nada Esa es una cédula Que dice Unión Libre Dime, dime Para esas menores No, verdad, verdad Hay una chanty Hay una chanty Hay alguien ahí Esa debe estar loca Mira, muchacha Conquita el corazón del loco Mira, muchacha Tranquila Que Jordan va a coronar El Movimiento 5-6 ¿Qué tú crees que le falta? ¿Le falta algo? ¿Qué te digo? En verdad Siempre falta algo Porque ella, ¿qué pasa? Ok, ahora mismo está viviendo Sus mejores momentos A nivel de la música ¿Tú me entiendes? Un ejemplo ¿Cómo te explico? Hay algunos O sea, te voy a hablar El movimiento en general ¿Tú entiendes? Lo que O sea, lo que Pueden llegar Como ¿Cómo te explico? Como que tienen el potencial Para llegar más O sea, dar ese paso Siempre un ejemplo La disciplina Como estábamos hablando ¿Tú me entiendes? Quizás por eso No avancen más ¿Y qué te digo? Vamos a seguir así Haciendo música de calidad Y video Y invertir en promoción Y vamos a movernos Que nada más no es aquí ¿Tú entiendes? Claro, claro Y tú vas a ver que sí ¿Tú quieres decir que se cansan los muchachos? Exactamente Hacen un ejemplo Tres temas Concho, no logré nada Entonces se deprimen Y ahí no está el flow ¿Entiendes? El nuevo tema que tú tienes El nuevo tema ¿Cómo se llama? I'm making money I'm making money ¿En inglés? Claro que yes I'm making money ¿Y eso es featuring con quién? Danger Danger sí Con Danger sí Dame las redes sociales Que ya no he cogido el tiempo Quería seguir hablando contigo Dale, dale, claro Las redes sociales tuyas Me pueden seguir En mis redes sociales En Instagram JordanBR Rayita abajo RD Me pueden seguir en YouTube También JordanBR Y estamos activos En YouTube tienes tu contenido Ahí Obligado Claro que sí Ya ustedes saben Mi hermano Un placer tenerte aquí Tú sabes que siempre Este es el programa Que le da la patada Voladora A esos muchachos Que quieren Ahí es A esos muchachos Que quieren Salir adelante En la música Les saludo a los tigres Que se están esperando Claro que sí Conmigo anda Mi hermano Brian El psicópata Que siempre está conmigo DJ Bombe Que DJ Bombe No se quede en una Bombe está desde cero De cero Es verdad Por ahí hay otro Ángel Rodríguez Que a veces está quitado Pero ahí siempre está activo Tú me entiendes Un saludo a Ángel Que es mi hermano Y nadie Todos los tigres Que me apoyan Y la mami chula En verdad Tan activo Con el loco Tú sabes Ya sabes Señores Esto es Hasta el lunes Ustedes saben Busquen a los muchachos Ahí de que hay en sus canciones Que estamos activos Esto es Hasta el lunes Bye 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 si Y Y Y Gracias por ver el video.